Esto es un caso de corrupción y que creo que estamos muy acostumbrados a pensar que la corrupción obedece a ciertas personas malignas que hacen ciertos actos perversos y creo que la corrupción debería trabajarse más como un asunto de prevención porque este caso, pero también muchos otros han demostrado que cualquier persona en las circunstancias indicadas es vulnerable a la corrupción. Y ahí entran los políticos, el secretario de Seguridad Pública, un conductor de televisión, un reportero, un productor, un empresario. ¿Por qué seguimos sin investigar a Margolis? ¿Por qué dejamos el poder empresarial lejos del poder político? Creo que hemos hecho un trabajo, pero todavía falta mucho por hacer.